saludos muchas bendiciones infinitas a todos ustedes aquí vemos como nuestra amada influencer del cáncer hilda siberio garcía ella misma publica en su red social unas palabras también muestra a su hija valeria que está ahí cuidándola como un pilar firme a su hermosa madre hilda expresa de cómo está ella y de que los doctores perciben esa alegría en ella así le agradece a dios por el regalo de la vida de aún estar por ese milagro que es la vida no dejen por favor sus oraciones para la sanidad de esta valiente mujer guerrera de mil batallas por todos los enfermos en esta humanidad que son muchos seamos empáticos y tener amor por los demás seguimos orando hilda siberio valiente y bondadosa mujer de sonrisa es eterna ejemplo de la vida señor mío tú eres siempre nuestro refugio cuida de nosotros con humildad te lo rogamos amén escuchemos ahí hola a todos pues nada aquí estoy un día más en el hospital y bueno y agradeciendo en el alma bueno aquí estoy con mi hija valeria valeria saluda hola y nada que todos los enfermeros los médicos todos agradecidas en el alma ven dame un besito que agradecidas en el alma que estás muy alta y bueno espérate como como que estoy muy alta abajo más la planta y bajo más la cama que cara de muerta perdón es que llevo durmiendo super mala pobre que nada que agradecidas todos los médicos lo que me dice qué gusto da entrar a esta habitación y hoy que el viejo y la la enfermera que era que le daba para siempre que no perdona es la paz y la alegría mía que como dicen todos gracias por ese siempre esa sonrisa esa alegría ese ánimo y bueno escuchando cada día un poquito más cada día va costando pero aquí seguimos en este regalo bueno entonces ayer me dio una media bajona porque es verdad que hombre estar en casa y hay veces que se me va la cabeza que hoy mismo se me fuera cabeza verdad vale me iba a levantar para ir al baño digo lo que es lo que es lo que es la mente que yo pensaba de ahí me voy a levantar y voy a ir a caminar pero bueno ya son bueno entré al hospital el día uno y mira y mira no pensaba que que llegara ni a mis tres días y mira aquí estoy pero bueno seguimos luchando seguimos pues bueno en este milagrito que es un poquito más y nada y con ánimo y con fuerza y que no pierdan la fe la ilusión y para adelante con la ayuda de dios ayuda de los milagritos bueno qué bonito era me está robando los mandalas me los está robando no se olviden de vivir hoy es viernes salgan disfruten vivan que la vida es un regalo